¿Qué hay en el interior de la luna, según la ciencia? La pregunta despierta una profunda inquietud en aquellos que miran el cielo nocturno y contemplan ese enigmático satélite que ha sido compañero silencioso de la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Qué se esconde en las entrañas de la luna? ¿Es solo roca inerte y polvo cósmico? ¿O podría albergar secretos aún desconocidos, vestigios de un pasado violento y caótico? A medida que avanzamos en nuestra capacidad para explorar su superficie y profundidades, la ciencia nos revela que lo que yace bajo su gris y árida faz es mucho más fascinante y desconcertante de lo que alguna vez imaginaríamos. Los primeros estudios sugirieron que la luna era un cuerpo completamente estéril, sin vida ni dinamismo interno. Pero a lo largo de las décadas, misiones tripuladas y no tripuladas, junto con los avances en la tecnología de observación, nos han permitido rasgar ese velo de misterio. Ahora sabemos que en su interior se esconde un núcleo, aunque diferente al de la Tierra. El núcleo lunar es más pequeño y menos denso. Parece contar con una aliación de hierro y níquel, rodeada por una capa de material parcialmente fundido. Aunque no se trata de un núcleo magnético tan potente como el terrestre, el hecho de que la luna contenga un núcleo metálico plantean preguntas inquietantes sobre su origen. ¿Cómo se formó? ¿Podría haber sido una vez parte de la Tierra? La hipótesis más aceptada es la del impacto gigante, un cataclismo cósmico que habría desgarrado parte de nuestro planeta, dando lugar a la luna. Pero incluso esa explicación deja cabos sueltos. Y es que debajo de la superficie lunar hay más sorpresas. Los estudios sismográficos realizados durante las misiones Apolo detectaron una actividad sísmica tenue pero persistente. Aunque la luna no tiene tectónica de placas como la Tierra, estos lunamotos podrían estar ligados a la contracción lenta del satélite. Al enfriarse gradualmente, el interior de la luna se va encogiendo, generando tensiones en su corteza que resultan en estas vibraciones. Este proceso nos lleva a imaginar un escenario inquietante. Un cuerpo celestial que está poco a poco cambiando su forma y estructura, mientras permanecemos ignorantes de lo que podría significar en el largo plazo. Pero no todo en el interior de la luna es actividad residual y contracción. Los científicos han descubierto algo aún más intrigante. Depósitos de agua atrapada en su corteza y manto. La luna, un cuerpo que siempre se creyó completamente árido, contiene pequeñas pero significativas cantidades de agua, posiblemente remanentes de impactos de cometas o restos atrapados durante su formación. Este descubrimiento no solo cambia nuestra comprensión de su historia, sino que también abre la puerta a la posibilidad de establecer bases lunares autosuficientes en el futuro, donde los astronautas pueden extraer agua para beber o convertirla en oxígeno para respirar y en combustible para sus viajes. Y aún más, recientes estudios sugieren que debajo de la capa más externa de la luna, podría haber enormes cavernas formadas por antiguos tubos de lava, lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. Si estas estructuras existen y pueden ser exploradas y utilizadas, la luna podría convertirse en el refugio perfecto para una colonia humana, protegida de la radiación y los meteoritos que azotan constantemente su superficie. En lugar de solo ser un objeto de observación y estudio desde la distancia, la luna podría convertirse en el próximo hogar de la humanidad, una plataforma desde la cual lanzarnos aún más lejos, hacia Marte y más allá. Con cada nueva misión que se lanza hacia nuestro satélite, la visión del futuro se vuelve más audaz y llena de posibilidades. Los secretos de su interior, aunque todavía en parte desconocidos, nos empujan a imaginar un futuro donde la luna deje de ser simplemente una vecina distante y se convierta en el siguiente gran paso en nuestra expansión por el cosmos. Pero no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otros misterios aguardan debajo de su superficie? ¿Podría haber algo que aún no hemos detectado? ¿Algo que cambie para siempre nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él? El futuro de la exploración lunar, sin duda, promete emociones, pero también abre la puerta a preguntas mucho más profundas y perturbadoras. Con cada avance en nuestro entendimiento, la luna deja de ser simplemente un objeto en el cielo nocturno y comienza a tomar su lugar como un actor clave en el futuro de la humanidad, con secretos que podrían alterar nuestro destino para siempre. Pero, ¿qué secretos oculta el núcleo de la luna? Desde tiempos antiguos, la luna ha fascinado a la humanidad, inspirando mitos, relatos y teorías que intentan desvelar sus misterios. Sin embargo, más allá de las suaves sombras de su superficie, un enigma aún más profundo yace en su interior. La estructura oculta en el corazón de nuestro satélite. Recientes avances en ciencia han permitido a los investigadores desentrañar uno de los secretos más codiciados sobre la luna, la naturaleza de su núcleo. Pero esta revelación no solo nos da respuestas, también nos abre las puertas a preguntas más intrigantes. En un estudio liderado por Arthur Bram del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, un equipo de científicos ha utilizado avanzadas técnicas de exploración sísmica y modelado computacional para penetrar en las capas internas de la luna, logrando algo que antes parecía imposible. Respuestas definitivas sobre su núcleo. Lo que han encontrado no es simplemente un pedazo de roca o metal flotante en el espacio, sino una estructura que refleja, de manera inquietante, la complejidad de nuestro propio planeta. Al igual que la Tierra, la luna posee una estructura interna dividida en capas. El descubrimiento más impactante de este equipo es el que el núcleo lunar no solo es sorprendentemente parecido a la Tierra, sino que también guarda pistas cruciales sobre su origen y evolución. Los datos revelan un núcleo dividido en dos partes. Una capa externa fluida de 362 kilómetros de radio, que envuelve un núcleo interno sólido de 258 kilómetros. Lo que hace que este hallazgo sea aún más asombroso es la densidad del núcleo interno, de 7.822 kilómetros por metro cúbico, lo que indica una alta concentración de hierro, un metal esencial para comprender la historia geológica de la luna y su capacidad para generar campos magnéticos. Pero, ¿por qué es importante este descubrimiento? Para entenderlo, primero debemos regresar en el tiempo, a los inicios de nuestro sistema solar. Según la hipótesis del gran impacto, la luna se formó a partir de los escombros resultantes de una colisión colosal entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte, conocido como Tella. Si bien esta teoría ha sido ampliamente aceptada, la confirmación de que la luna tiene un núcleo metálico semejante al de la Tierra refuerza esta idea y sugiere que en algún momento ambos cuerpos compartieron no solo su órbita, sino también una composición química similar. Este hallazgo nos ayuda a explicar otro fenómeno intrigante, el campo magnético de la luna. Se sabe que en el pasado, la luna poseía un campo magnético mucho más fuerte que el actual, comparable incluso al de la Tierra. Sin embargo, con el tiempo, ese campo ha ido disminuyendo hasta volverse prácticamente inexistente. El núcleo metálico, especialmente su parte fluida, es la clave para entender este fenómeno. Así como el núcleo terrestre genera el campo magnético de nuestro planeta, el núcleo fluido de la luna pudo haber impulsado un campo magnético en su pasado. Pero, ¿por qué se debilitó? ¿Qué sucedió en el interior de la luna que hizo que su corazón se apagara? Estas son preguntas que aún dejan un espacio inquietante en nuestra comprensión, sugiriendo que la luna no es un cuerpo completamente muerto, sino un objeto que guarda en su interior la huella de una evolución dramática y violenta. Sin embargo, no todo lo que descubrimos sobre el núcleo lunar se limita a su historia geológica. Este conocimiento también tiene implicaciones muy prácticas para el futuro de la humanidad. Los científicos han comenzado a vislumbrar el potencial para la explotación de recursos minerales en el manto lunar. La presencia de metales como el hierro en el núcleo podría significar que existen depósitos minerales valiosos más cerca de la superficie de lo que antes se pensaba. Con el creciente interés de la minería espacial, la luna se convierte en un lugar de enorme atractivo, no solo como un objetivo científico, sino como una posible fuente de recursos estratégicos para las misiones futuras. ¿Podría la luna convertirse en el primer destino de minería extraterrestre? Y si es así, ¿cómo se afectará eso a nuestra relación con ese antiguo compañero celeste? No obstante, detrás de estos sueños futuristas se cierne una pregunta más inquietante. ¿Qué otros secretos guarda el núcleo lunar? Ahora solo hemos arañado la superficie de este enigma. Si bien la ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de las capas internas de la luna, todavía hay incógnitas que permanecen sin resolver. Por ejemplo, si la luna se está enfriando lentamente, ¿podría esto generar nuevas formas de actividad sísmica? ¿Existe la posibilidad de que descubramos nuevas características geológicas que cambien nuestra comprensión no solo de la luna, sino de la propia Tierra? A medida que avanzamos en la exploración espacial, la luna se ha convertido en mucho más que un satélite pasivo. Su núcleo, ahora revelado parcialmente, nos conecta tanto con su pasado remoto como con nuestro futuro incierto. En su estructura metálica y fluida, se encuentra una historia que aún no ha sido completamente contada. Una historia que podría redefinir nuestra relación con el cosmos. Y en ese proceso, la luna deja de ser una simple roca en el cielo nocturno, para convertirse en una pieza vital en el gran rompecabezas del universo. ¿Qué más podría esperar la humanidad en su exploración de este cuerpo celeste? Lo que está claro es que la luna no ha revelado todos sus secretos, lo que alguna vez creímos que era un simple satélite inerte, ahora se presenta como un tesoro cósmico, lleno de misterios ocultos, esperando ser descubiertos. Pero también con advertencias ocultas, recordándonos que el espacio y sus cuerpos no siempre se comportan como esperamos. ¿Cerrá la luna un faro hacia nuestro futuro en el espacio? ¿O podrían cerrar sorpresas que aún no estamos preparados para enfrentar? A medida que desentrañamos los misterios de cómo ese campo ha cambiado y casi desaparecido, obtenemos pistas vitales sobre el destino de la luna, y cómo esos cambios podrían impactar en futuras misiones humanas y robóticas. Comprender las fuerzas internas que han moldeado a la luna es crucial, no solo para explorar su superficie, sino para anticipar y planificar las condiciones que los futuros colonos podrán enfrentar. Estos conocimientos son esenciales para la planificación de misiones, no solo a la luna, sino también a otros cuerpos celestes, ya que los mecanismos que rigen la actividad interna de la luna podrían reflejarse en planetas y lunas más distantes. Sin embargo, a pesar de los avances en la comprensión de su núcleo y su campo magnético, el interior de la luna sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Si bien la ciencia no se ha permitido rasgar el velo de sus secretos más profundos, todavía quedan preguntas sin respuesta que podrían cambiar nuestra visión del sistema solar. ¿Qué otros fenómenos ocultos subyacen en su núcleo? ¿Podría haber fuerzas activas aún no detectadas, generando eventos sísmicos o geológicos que pondrían en jaque la seguridad de futuras bases humanas? Y más inquietante aún, ¿qué nos dice la evolución de la luna sobre el futuro de la Tierra? Al observar de cerca a nuestro satélite, ¿podría estar viendo, en esencia, un reflejo sombrío del destino de nuestro pluribraneta? La luna, lejos de ser un cuerpo muerto, podría estar guardando advertencias sobre el futuro. Una última y crucial lección cósmica que aún no estamos preparados para enfrentar. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!